¡Suscríbete al canal! Señor Rafa Budo Le damos un saludo a Pizarria del cagado de San Santiago del Rafa Budo Bueno, ahora vamos a pasar a la parte más importante de esto que es responder ¿Puedo poner mis galletas? Estoy teniendo quedando mal en la guata ¡Mueve! 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 ¡Estás buena, güey! A ver, ya, a ver, aquí vamos con las preguntas que nos dejaron en los comentarios Aquí tenemos de... Ehm... de RTX... 10.000 Pero, pero es que estoy pido, ¿por qué? Y dice, ¿cuál se llama RTX 10.000? Ya puedo decir acá, ¿no? Vale Ya dice, si pongo un caballo arriba de un tiburón, dos kilos de agua, diez litros de Coca-Cola y mil mentos, ¿puedo crear una bomba nuclear? La verdad, es que con un mentos y una Coca-Cola, ya tenía una bomba nuclear, así que el resto está superando La segunda pregunta es de Dani Ninet Y dice así ¿Por qué le diste a voz de Guaricolo? Malar Esta pregunta es malar Listo Ya Calmalo, güey ¡Va a temblar, conchame! ¡Va a temblar! ¡Va a temblar! ¡Va a temblar! ¡Va a temblar! Que yo corro, yo corro ¡Yo, yo, yo! Nos pregunta Bizarrea ¿Desde cuándo existe? ¿Hace cuánto existimos, cabrón? 2011 No, 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 antes ¿Antes? A ver... ¿Estás haciendo como señas? A ver, dale, dale 2010 Ya, 2010, cabrón Guarón, 2011 ¡Bien! ¡Bien, güey! El Gabriel Moyano Dice Si un perro vio a una ballena junto a una orgía de tiburones y el feto se embaraza dentro de la ballena, ¿cuánto es cuatro? ¡Cuatro, po, güey! ¡Cuatro! De Fulantro Nos pregunta ¿Qué dicen los científicos acerca de la posible existencia de la vida en el ano de un fantasma? Querido Fulantro Yo te voy a responder que La ciencia avanza a pasos agigantados Creo que la discusión deberías preguntársela mejor a mi querido compañero Adam ¿Bien? Él Es un astrosimio experto en Anos fantasmales ¿Qué esta güey? ¿Tablón? 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 Un amigo amigo aquí Adam El astrocinio científico de Harvard Quédate ahí Adam Se pone mono You Denkel Nos pregunta ¿El internet le copia a Germán? ¿O Germán le copia a Germán? Bueno, mi respuesta es, mi teoría es que Germán está en internet En internet está YouTube En YouTube hay canales Entre ellos está Hola soy Germán 2 Por ende Germán le copia a internet Y a Germán Paulotes de 8 Nos pregunta ¿Cuánto tiempo puedo dejar que haga un frasco? Al tiro te respondo ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuántos años metí acá adentro? ¿De cuándo que hicimos el show? Perdón, el canal Es 2010 Tres años ya ¡Tres años! Todavía está mea mojadita Ya Ya Luis Mesa nos pregunta Si muevo las manos como buena ofrenda un iFux, un robot y una guitarra mientras suena una música sexy ¿Cuál es la posibilidad de que un perro me viole mientras que la fuga está cantando en la espalda de un mono que estaba chupando el arma en el espalda de chede Mientras se metía un termo marca termo que le robó al sumo de la esquina de un karateka? Son las mismas posibilidades que existen de que la siguiente pregunta sea referente a plátanos Max el Wos nos pregunta ¿Es muy complicado pelar un plátano con el culo? Aquí la respuesta ¿Me tomó cuánto? ¿Cinco segundos? Bueno y como escribe Tomado Que no se te cae Mr.DartRavenX Nos pregunta Tengo tetas y penes ¿Qué soy? Un usuario de High Definition EliasPlays nos pregunta ¿Pouclop o walkie dokie? Germán Fernandeskos nos pregunta ¿Qué le pasa a Lupita? No sé Emilia262626 ¿Por qué? No sé si el Wos está tratando de portar el 666 o qué chucha Bueno la cosa es que dice ¿Por qué hay otra vez que da la vuelta? Bueno le informo que no hay una vez que da la vuelta Ahora hay un Play 4 Un Play 4 Sí 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 Muértelo Un Play 4 miren Le ganamos a Sonic Le ganamos a Sonic We beat you again nigga Beat you again Beat you again Sony tiene dos memórias Pa dos memóricas ¿Sí? Y aparte no es racista Porque el negro está arriba del blanco Isaac Valenzuela Nos pregunta ¿Eres pasivo o activo? Fernando Fuentes nos pregunta ¿Mata a mi gato esperando a que reviviera? Sabiendo que tienes nueve vidas los gatos Han pasado tres días y aún sigue muerta Le están empezando a salir gusanos ¿Cuánto debo esperar a que vuelva la vida? Bueno la verdad es que tienes que esperar a que los gusanos se coman entre sí En una batalla realmente infernal Y que genere un episodio dantesco Y luego tienes que esperarte Y asegurarte de que quede al menos uno vivo Ese uno vivo con el tiempo comenzará a crecerle Saldrá una cola y tendrá ocho vidas más Y se convertirá en tu gato ¡Gachito! ¡PESTOBREA! ¿Qué andas? Ya, bueno Daniel Por favor ¿Te miró? No Bueno, nos queda una pregunta Hay una pregunta en Tumblr No hay idea buscarla ¿En serio? Sí ¿Tan ganan...? ¿Qué? ¿Tan gananido o tan gananá? Sí No sé No sé No sé, papá No, no sé, no sé ¿Qué opinas de vos? No sé preguntar ¿Tú? Falta Falta Ya sé ¿Sabes qué? No haría la pena preguntar No, no, no ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El que preguntó a esa huella Lo hizo con maldad Lo hizo con maldice Es terrible malo ¿Wantá? ¿Pillaste? ¿Mano? ¿Estás parte de la suya? Recuerden dejar sus comentarios Con las preguntas Más libias Que se le cuenta Si le dengan a la cabeza Menos las preguntas Con maldice Como la huelta ¿Tan gananá? ¿Tan gananí? ¿Tan gananí? ¿Tan gananí? ¿Tan gananá? ¿Tan gananá? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Qué hacen eso? Bueno, las preguntas Van acá abajo Abajo del P4 P4 Son en huevilla Recuerden Que pueden dejarnos Las preguntas En el Facebook De Bizarrea En el Tumblr De Bizarrea En el Twitter De Bizarrea Bueno, el Jenny ¿Y qué más? ¿En dónde más Puedan dejar las preguntas? Ah, bueno En los comentarios Pues si No se dan huevos Ya